Pues que si al final del camino la única solución que parece que hay es la intervención, eso se llama fracaso. Para que eso sea así, han tenido que fracasar las estrategias durante los últimos años. Aquellos que han marcado las estrategias tendrán, por tanto, que reconocer que han fracasado. Bueno, a partir de ahí no me gusta pronunciarme sobre las cosas sin tener exacto conocimiento de causa. Pero si es verdad que ahora al final del camino la única salida es esa, es un rotundo fracaso de aquellos que tuvieron en sus manos que el final del camino hubiera podido ser otro. A partir de ahí yo creo que lo importante es que todos seamos prudentes, que sigamos siendo prudentes a pesar de lo imprudentes que otros son respecto de nosotros. Pero seguir siendo prudentes respecto de algo que es muy importante para esta región.